El Hotel Alcora, situado en la localidad de San Juan de Arnalfarache, en Sevilla, se une a la lista de los primeros hoteles medicalizados en Sevilla y Málaga para atender a mayores que enfermen de coronavirus en residencias de ancianos. La iniciativa será gestionada por la empresa de emergencias SAMU, quienes aclaran que este proyecto no pretende hacer uso de las instalaciones como si se tratará de un hospital de campaña, sino de un centro asistencial para garantizar la atención a los mayores. La Asociación de Hoteleros de Sevilla ha explicado que los hoteles que participen en esta iniciativa estarían destinados para pacientes leves con coronavirus que aún no pueden regresar a sus casas, pero tampoco requieren de una unidad de cuidados intensivos. Los establecimientos contarán con médicos y enfermeros, mantendrán en observación a los pacientes y decidirán si pueden volver al domicilio o, en el caso de que empeoren, trasladarlos a un hospital según recoge el protocolo sanitario.